Qué difícil momento, pues nos toca nuevamente enviar nuestro más sentido, pésame. El programa Sale el Sol se viste de luto tras perder a uno de sus integrantes. Memo Rosales, productor de Sale el Sol, a los 51 años. La verdad yo sí trabajé con él y hay que comunicar que sí o... El equipo de Sale el Sol se encuentra bastante triste tras la sorpresiva pérdida de Guillermo Rosales, quien producía el programa matutino desde abril del 2022 junto a Ale Lock. Aparte de Sale el Sol, nuestro productor asociado, hermano Guillermo Rosales, ha trascendido. La noticia fue compartida esta noche en la cuenta de X de la periodista Ana María Alvarado, quien reveló con sus palabras, con el corazón partido me entero que nuestro querido productor Memo Rosales, quien trabajaba en Sale el Sol, no lo puedo creer, un gran ser humano, en la mañana estuvo en el programa, descanse en paz. Memo, como le decíamos, fue mucho más que una presencia en nuestras vidas, fue un amigo, un maestro. Ana María también recordó la calidad de persona que fue Guillermo Rosales, mencionando, Tuve la oportunidad de tratar a Memo Rosales, y era una persona sensible, inteligente, y nos apoyaba mucho con las indicaciones que se daban por el chícharo en Sale el Sol. Mi más sentido pésame para su familia, hasta donde estés, te quiero Memo. Triste esa noticia, consternados, anoche me dicen que le había dado un inf***o a Memo. Guillermo Rosales, mejor conocido en el medio como Memo Rosales, desde abril del 2022, se convirtió en el productor asociado de Sale el Sol. Memo era nuestro amigo, el productor asociado, y además, era nuestra conciencia, el Pepe Grillo. En redes sociales, algunos periodistas y conductores reaccionaron a la pérdida de Memo. La conductora Maggie se unió a las condolencias y compartió un emotivo mensaje de despedida al productor, el cual decía, Mi querido Memo Rosales, Memito, vuela alto, se te va a extrañar mucho. Un hombre inteligente, la verdad es que teníamos varios años con él como nuestra conciencia. Mariano Riva Palacio también compartió su tristeza al saber de la pérdida del productor, y con mucho cariño escribió, Me entero con profunda tristeza, estoy en shock. Memo fue quien me invitó a trabajar en el Heraldo TV, cuando inició ese proyecto. Lamento tu partida, querido Memo. Un fuerte abrazo hasta el cielo, amigo. Incluso nos hacía bromas, chistes, siempre dispuesto a ayudarnos. La verdad es que era un lindo ser humano. La mañana de este 24 de abril, Ana María Alvarado dio a conocer la pérdida de Memo Rosales, quien era productor asociado del programa Sale el Sol, al inicio del show. También se informó de la pérdida de Guillermo Rosales Estrada, mejor conocido como Memo Rosales, quien en 2022 comenzó a trabajar en este famoso matutino. Es bien difícil cuando aparecía bastante a una persona, tan sorpresivo como lo dijo Jan hace un momento. Al comienzo de Sale el Sol, los conductores dedicaron unas palabras a Memo Rosales, y algunos de ellos no pudieron contener las lágrimas al despedirse del querido productor. Una persona dentro de lo serio, muy simpático. Jan Duberger, visiblemente conmovido, agradeció a Memo Rosales por la pasión que les transmitió al trabajar juntos. El conductor, llorando, mencionó, Gracias por transmitirnos tu pasión, y gracias por el placer de compartir y poderte aprender. Eras un maestro de la televisión y de la vida, un gran amigo. Abrazamos a tus padres con mucho respeto.